La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 56. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, dijo María, A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día nos esforzamos por formar parte de tu vida. Y hoy, queridos hermanos, en el Evangelio que hemos escuchado, la Palabra de Dios nos recuerda algo importante. Y es, sobre todo, reconocer la grandeza del Señor en nuestras vidas. Hoy hemos escuchado el Magnificat. Y eso significa Magnificat. Grandeza, de magno, de grande valga la redundancia. Y es allí donde recordamos aquellas palabras del mismo San Juan Bautista. Es necesario que él crezca y yo disminuya. Y esto solo lo hace posible aquellas personas que son humildes, que son sencillas, como la Santísima Virgen María y Santa Isabel. Mujeres, repito, de humildad y sencillez que reconocen todo lo grande que es Dios y que ha hecho en sus vidas. Cuando reina en nosotros la soberbia, la prepotencia, lo único que hay es un reconocimiento personal, egoísta, en donde Dios no tiene cabida. Y si lo tiene, es solo en los momentos más difíciles. De lo contrario, todo es logrado por mis propias capacidades. Hermanos, Navidad es reconocer lo grande que es Dios en nuestras vidas. Y no solo para Navidad, sino para cada día de nuestras vidas. Que hoy, tú y yo podamos permanecer firmes en esa fe humilde, de confianza y de bondad al Señor. Reconociendo que sus maravillas en nosotros son grandes e infinitas. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.